... ...puedo matricularme en esta escuela... ...principalmente porque es un servicio público... ...y me garantiza una enseñanza de calidad... ...me ha supuesto un reto bastante importante... ...las clases son muy amenas y hay mucho dinamismo... ...tanto el profesorado como todo el personal de la escuela... ...pues tiene una dedicación absoluta y plena... ...y me lleva una gran alegría porque estoy en una clase... ...divertidísima... ...he aprendido muchas cosas, he aprendido a hablar en inglés... ...ahora estoy aprendiendo francés... ...hoy en día el inglés yo creo que es súper importante... ...para todo lo que tengas que hacer... ...las clases son muy muy amenas... ...es algo que yo siempre he querido realizar... ...y aquí estoy... ...estoy bastante contento con los profesores... ...pero lo que yo he aprendido es que un sitio... ...puede llegar a ser como una familia... ...que lo mejor de este año... ...es los compañeros que me llevo... ...lo veo idóneo para poder adquirir una nueva lengua... ...el nivel de convivencia y de participación... ...de todo el alumnado y del equipo de profesores... ...es muy enriquecedor... ...y era una asignatura pendiente durante años... ...y se me está haciendo fácil, sencillo, divertido... ...resulta muy fácil el seguir el ritmo de la clase... ...es un lugar muy completo para aprender el idioma... ...destacaría sobre todo... ...el buen ambiente que hay en esta escuela... ...comiendo a todo el mundo pues que se apunte... ...porque todo lo que sostienen son beneficios... ...yo animo a todas aquellas personas... ...que estén interesadas en poder cursar... ...que se matriculen en Almonte... ...que es una enseñanza al alcance de todos... ...por un motivo, por otro, por necesidad... ...o porque les guste o por lo que sea... ...que aquí hay un sitio donde pueden realizar sus sueños... ...anímate, no te lo pienses... ...el plazo de prescripción es del 1 al 20 de mayo... ...y la matrícula del 1 al 10 de julio... ...te esperamos... ...por qué es para el mundo, haz el idioma...